Que has dejado de amarme y no sientes besar Yo lo comprendo Que otro amor encontraste, que de mí te cansaste Yo lo comprendo Porque todo en la vida, aunque sé que lastima Lo que empieza termina Y no tengo derecho de engrillarte a mi lecho Aunque sangre me herida Haces bien en marcha Para que conmigo Yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo Si cambiaste de cielo Yo lo comprendo Pero ¿Cómo le explico a mi corazón? Cuando extraño las noches Tu piel y tu voz Y latiendo pregunte ¿Por qué razón tú de mí te alejaste? Pero ¿cómo le explico a mi corazón? Mi vergüenza de verte Con otro amor que te dio Lo que ya no te diera yo Que falle Como ¡Ay! Soy ese vicio de tu piel Que no te puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa noche de placer La de la entrega sin papel Soy lo prohibido Soy esa noche de querer De la aventura sin placer Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que le das Sueñas conmigo Soy el pecado que quedó Revalución en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido ¿A que no? ¿A que no te atreves A salir conmigo Una noche de esta ¿A que tienes miedo De volver a verme De sentirme cerca? De sentirme cerca Porque aún me llevas En tu pensamiento No me has olvidado Y al volver a verme Te darías bien cuenta De que has fracasado A que no A que no te besa Con aquella fiebre Que yo te besaba A que no se entrega De la misma forma Que yo me entregaba Porque yo presiento De que estás viviendo De que estás viviendo Una vida falsa Que le estás mintiendo Porque no te ha dado Lo que yo te daba A que no A que no Te atreves Te atreves Quiero 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 Quiero